Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué vamos a tener en este programa? Y sobre todo en las cartas del tarot, ¿qué es lo que va a estar dominando? Recuerde que los astros de Mono Evidente lo puedes escuchar completamente gratis, porque la otra vez me preguntaron, iba en la calle caminando, porque yo siempre camino, y me dice una señora Moni, y cobran ahí en la plataforma, no señor, es usted completamente gratis, usted se da de alta, le pica la campanita para que cuando salga el programa mío le avise inmediatamente y sepa que estoy yo allí, ¿ok? Y si no sabe, dígale a su nieto, a su hijo, a su hija, que le den de alta ahí en Spotify, en Amazon o en la plataforma que más prefiera. Sígueme, compartan, o sea, me acabo la voz aquí. Es de seguir y compartir, ¿ok? Y vamos a empezar con las previsiones de famosos y deportistas de México, con sus cartas del tarot. Aquí las traigo, ya están oyendo las cartitas del tarot. Que es muy importante saber que ahora en el 2023 va a estar dominando mucho la carta del carruaje, que es valentía, fuerza, salir adelante, no detenerse, pero también la carta del diablo, amigos. Que la carta del diablo son enemigos ocultos, problemas fuertes, problemas en cuestiones económicas, pero también es abundancia económica. O sea, la carta del diablo te da las dos oportunidades, o tener mucho dinero o tener poco dinero. Preferentemente que tengamos mucho dinero para irla pasando todo el año 2023. Y empezamos con alguien que es carismático, que no ha podido lograr lo que tanto han querido y que no lo invitaron al Mundial. Javier Hernández, el chicharito. No lo invitaron al Mundial porque, pues, es algo creído. Pues, es algo difícil. Pues, ya no es un niño el Javier. Ya tiene sus 34 años, que va a cumplir 34 años, que ya está en ese momento de salirse con dos hijos, pues, con su ex, Sara, que se fue a vivir. Que todo el mundo, yo estoy en la de Javier Hernández, el chicharito, que uno de los hijos viene siendo del coach espiritual que le ayudaba mucho para que él se le quitaran las depresiones, que era muy amigo de su pareja, y que tenían una relación de un trío amoroso ahí. Pol y amor. Ya saben que Javier Hernández salió de México y se fue a Europa y cambió su mentalidad y se vale todo. Y tiene dos hijos con esta muchacha, uno sí y el otro quién sabe. Y Javier, pues, es del primero de junio. Y este año, para Javier Hernández, le sale la carta de la estrella. Se viene a Chivas a jugar. De donde salió Javier Hernández, regresa. Jalisco, su tierra natal, que definitivamente sí quiere volver a México y cerrar un ciclo a los 34 o 35 años, que definitivamente quiere seguir creciendo, que ahorita está en Los Ángeles, California, jugando con uno de los equipos Galaxy de Los Ángeles, que sigue anotando muchos goles. En la carta de la estrella nos dice Javier Hernández que encuentra el amor. Definitivamente encuentra el amor con una pareja que es mucho más joven que él, cinco o seis años, que es modelo. Pero que ahora sí va a estar hablando de casarse, de tener una unión. Recordemos que con Suez nunca se casó. Vivieron en unión libre y tuvieron los dos hijos. Que, por cierto, la carta de la estrella para Javier nos dice que el momento de volver a otro equipo mexicano, que es de Chivas o Atlas, lo viene haciendo campeón ya para retirarse en un campeonato. ¡Qué bendición! Y Javier Hernández es muy talentoso, pero tiene muchos problemas de ego, tiene muchos problemas de brujería, muchos problemas de envidia. Mucha gente lo envidia y por eso él siempre tiene muchos problemas en cuestiones mentales. Es de sentirse inferior, de siempre está a la defensiva, es un poco agresivo. Recordemos lo que le pasó al niño que no le quiso dar el autógrafo, pero es su forma de ser. Pero este año definitivamente sale de allá del Galaxy, se viene a México a jugar, si no es a Guadalajara, viene a Tigres, se retira en el año 30, cuando cumple 34 a 35 años de edad y se nos casa. Vuelve a tener un hijo varón y que va a estar hablando después de ser entrenador, que yo lo visualizo a él como entrenador de la selección mexicana en un tiempo futuro. Y Javier Hernández, pues ha sido una de las personas más importantes de México a nivel mundial. Pero otra de las personas que vamos a hablar de Colombia, del espectáculo, Shakira, 2 de febrero del 77, va a cumplir 45 años, pero muy bien conservada. Shakira que le vendrá en el año 2023 con dos hijos, se reinventó, ya se separa completamente de Piqué y en las cartas del tarot para Shakira le viene, fíjate, salió ella misma. Cuando sales tú misma en la carta del tarot, significa que va a venir más abundancia y prosperidad, que empieza una gira internacional, que entra en una demanda legal con Piqué en cuestiones de los hijos, de quererlo sacar de España e irse completamente a Miami, irse a Miami a vivir y que empieza esa demanda para poder tener la custodia, que definitivamente la viene ganando. Y más que todo, porque Piqué va a estar ocupado en otras cosas, pero la carta de ella misma sale que se vuelve a reinventar, va a traer un novio próximamente, más joven que ella, es que ella estraga años, Shakira estraga años, se ve muy joven, se ve de 34 o 35 años, que la persona con la que va a andar, con el que va a andar, también es deportista, vive en Miami, tiene 30 o 32 años. Ahora en este 2023, con la gira nueva, con disco nuevo, colaboración con mucho famoso, que todo el mundo estaba pensando que iba a andar con un artista o un cantante, no, ella va a seguir la misma línea, va a seguir andando con deportistas, que es un deportista también muy joven, pero es otro grado de deporte, viene siendo como algo de la Fórmula 1, algo de tenis, algo más, no tanto del fútbol, pero Shakira, se ve que ya en el 2023, va a poder sacar completamente de su corazón a Piqué, y va a empezar a rehacer su vida, junto con sus hijos, lamentablemente, tiene la pérdida de uno de sus padres, yo creo que el papá, va a tener la pérdida por parte de él, que el papá viene muriendo, por cuestiones de un infarto, o problemas de arritmia cardíaca, y eso a ella la viene siendo más humana, y entiende que la vida hay que vivirla en su momento, a pesar de que viene siendo un año más tranquilo, porque el 22 fue un año muy escabroso para Shakira, en todas las formas, y el 23 va a ser un año un poco más tranquilo para ella, de gira, más abundancia, sale libre en cuestiones de los impuestos, no va a tener problemas, y se va a vivir a Miami, se va a ir a West Palm Beach, Florida, a vivir junto con sus hijos, vamos a hablar de alguien más, del Canelo Álvarez, que definitamente el Canelo Álvarez, que es del 18 de julio del 90, pues va a cumplir 33 años, la edad de Cristo, cuatro hijos, tres niñas y un varón, con su esposa tiene dos, la esposa se llama Fernanda Gómez, este año ya se retira Canelo del boxeo, este año ya piensa retirarse en su última pelea, que va a ser en septiembre, que la viene ganando, que va a tener dos peleas en este 23, que va a ser en mayo y en septiembre, pero Canelo ya lo siento muy desgastado, siento que ya quiere hacer otras cosas, quiere, yo lo visualizo junto con la carta del tarot, que quiere empezar a lograr cosas diferentes, para empezar a crecer, que le sale todavía el dinero, o sea va a tener más abundancia en el 2023, pero esta carta nos dice que, como buen tapatío y Jalisco, muy enamorado, va a estar hablando de separación, o de divorcio, en el año 2023 de su pareja, es que el Canelo por más que quiere, tener una estabilidad amorosa, no puede por su forma de ser, es muy apasionado, lo domina completamente, la pasión en todas las formas, y se vuelve a enamorar de un artista muy joven, que es internacional, que yo creo que la viene conociendo ahora en California, o aquí en México, y que va a estar hablando de separación en el 2023, qué pena, porque ya está más estable, con esta muchacha, con Fernanda, que ya le había dado dos hijos, pero pues el Canelo así es, es muy intenso, es una de las personas, que ha logrado todo en su vida, que dice que empezó a los 17 años, y que se formó, a base de puro esfuerzo, en todas las formas, y que va a seguir trayendo más dinero, pero yo lo visualizo a Canelo Álvarez, en un futuro, en unos 10 años más, siendo candidato, a la presidencia de México, o siendo gobernador de Jalisco, va a entrar definitivamente, a la política el Canelo, y eso, él le quiere ayudar a la gente, pues ya tiene todo el dinero, ya es muy famoso, pero esta persona, que se le sale en la carta, que también económicamente, le va muy bien a esta muchacha joven, de la que se enamora, es que al Canelo, no lo puedes engañar, yo me acuerdo muy bien, cuando andaba con Marisol González, que él se quería casar con Marisol, pero sale embarazada, una modelo, que es la segunda hija, y rompe lamentablemente, porque él es así, muy apasionado, que en total de hijos, él va a tener 7, un montonal, le gusta el número 7, y es el total de hijos que va a tener, así que el Canelo este año, pues vuelve a enamorarse, vuelve a estar hablando, en cuestiones de estar fuerte, económicamente, y se reinventa, a los 33 años, a la edad de Cristo, pero vamos a hablar de alguien más, del espectáculo, Gloria Trevi, talentosa, regia total, le ha sufrido de todo en la vida, Gloria Trevi es de esas mujeres, que se enamora totalmente, y se pierde, ahí estamos hablando de un Sergio Andrade, de su esposo Armando, que se entrega, Gloria se entrega hasta decir ya no, tiene 54 años, ha salido adelante en todas las formas, y que este año va a ser un año, importante para ella, porque sus hijos ya volaron, ya se fueron a estudiar a otros estados, a otros países, Ángel Gabriel, pues ya está hablando, en cuestión de sacar un disco, o empezar, este, una serie importante, sacan la serie de Gloria Trevi, su hijo menor, que ya lo quiere, este, lo mandó fuera, ya se quedó sola con Armando, cuando tú te quedas sola, ya con tu pareja, realmente, porque los hijos, nos empiezan a cubrir mucho, para no pelearnos, o no separarnos, así que Gloria, viene arrastrando esta situación, con Armando, su esposo, y este año, decide ya separarse de Armando, por los mejores términos, más que todo, en cuestiones económicas, y no pelearse, y que Armando, va a seguir siendo su manager, o va a seguirle ayudando, en cuestiones de contrataciones, porque Gloria, lo mejor que puede hacer, es vivir su vida, estar un poco más entregada, a ella misma, no tanto para los demás, siempre ha vivido, para todos los demás, así que, este año, recordemos que el 23, va a ser el año del divorcio, y el año de los embarazos, no casados, si saben, o sea, mucho ojo, amigas y amigos, este año, es el año, de los embarazos, no casados, o sea, que no estás casada, y que se te chispoteó, y de los divorcios, lamentablemente, por el año 23, no con patina, y eso nos va a estar separando, pero Gloria, definitivamente, se separa de Armando, gana la demanda, que tiene contra una televisora, que son más de 15 millones, de dólares, 15 millones, de dólares, que le gana, se hace más millonaria, y que, este, va a estar ayudando a muchas personas, a muchos famosos, a salir adelante, para empezar a crecer, recordemos que ella es, acuario total, esa forma, los acuarios, tienen a eso, aguantar mucho, a dar mucho, en cuestiones de pareja, pero cuando se cansan, se van, así que Gloria Trevi, yo creo que este año, ya cuando los hijos se van, a estudiar otra parte, o se separan de la pareja, ya empiezas a ver a la pareja, realmente como es, si ya no la aguantas, así que Gloria y Armando, este año deciden, tomar caminos diferentes, y ser felices cada quien, tienen derecho, y más que Gloria, definitivamente tiene eso, y que va a empezar a pasar, una tragedia con su mamá, por culpa de un cáncer, de la mamá de Gloria Ruiz, que la mamá de Gloria Trevi, así que le va a estar ayudando, otra de las personas, que va a estar, muy importante, es Luis Miguel, ay Luis Miguel, el sol de México, Aries total, recordemos que el signo de Aries, va a ser uno de los signos, más importantes, en el 2023, fuerte, dinámico, se reinventa, vamos a ver la carta, del tarot que le sale, que le sale la carta, de la justicia, esta carta nos dice, que por fin, se va a hacer justicia, con Luis Miguel, que va a encontrar, dónde se encuentra su mamá, y qué fue lo que le pasó, a la mamá, a Marcela, a la mamá de Luis Miguel, si la mató, este Luisito Rey, dónde la enterraron, qué fue lo que realmente, desató todo ese problema, con la vida de Luis Miguel, y que lo dejó marcado, toda la vida, lamentablemente, Luis Miguel, después de que muere la mamá, se queda con Luisito Rey, tuvo muchos problemas, de alcohol, de drogas, y que no tenía una estabilidad, pero brillante Luis Miguel, este año, se nos casa Luis Miguel, bravo Luis, es que Luis Miguel, necesita ya una pareja, que lo tenga estable, pero no se crean, que una pareja, de su edad, de 53 años, no, se va a casar, con una modelo, de 23 años, que quiere volver, a ser papá, y que la carta, de la justicia, le hace justicia, kármica, a él, le va a regresar, lo bueno, y lo malo, que ha sido, pero este año 23, no lo veo nada, enfermedades graves, va a estar hablando, de casarse, quiere volver, a ser papá, y se reconcilia, con los hijos, de Araceli Arámbula, que eso va a ser muy bueno, que ya los niños, son adolescentes, el mayor, tendrá 17, y el más chiquito 15, y que lo vamos a estar viendo, al mayor, de los hijos de Araceli, siendo cantante, igual que Luis Miguel, que tiene la misma voz, pero Luis Miguel, este año, va a encontrar, el amor totalmente, se va a sentir, un poco más estable, rejuvenecido, muy buenas operaciones, ahora sí, y que el problema, que tenía en cuestiones, de demandas, o de escasez de dinero, por cuestiones, de todos los excesos, que tuvo, se le va a componer, gira internacional, con Luis Miguel, y casamiento en puerta, unos se divorcian, y otros se casan, esperemos que nosotros, nos casemos, y Luis Miguel, definitivamente, es un brillante, es talentoso, es el sol, si saben por qué, le dicen el sol, porque él nació, el 17 de abril, y la carta 17 del tarot, es la carta del sol, por eso le dicen, el sol de México, por el tarot, vamos a estar hablando, de alguien más, muy importante, los equipos mexicanos, del fútbol, qué favoritos hay, qué color, recordemos, que los colores fuertes, este año, va a ser el azul fuerte, el azul claro, el color blanco, pero qué equipos, se van a poder, ser potencia, este 2023, este año, Pachuca, Atlas, estuvieron dominando, un América, rayados, pero vamos a ver, qué equipo va a estar, dominando, en todas las formas, sale la carta del loco, que esta carta, nos dice que muchos futbolistas, van a salir del closet, qué bueno, qué bueno, porque están muy metidos, en el closet, no, y en los baños, de los regaderas, de ahí, de los equipos, pero muchos futbolistas, van a poder salir del closet, y van a demostrar realmente, su preferencia sensual, que no tiene nada de malo, querer a un hombre, o una mujer, pero los equipos, que veo muy fuerte, este año, para que sean campeones, es América, América, lo veo, este, las águilas, acuérdense, que este es el año, de los animales, totalmente, América, con las águilas, de las Américas, va a ser uno de los equipos, que va a estar dominando, completamente, el fútbol, mexicano, y con nuevas contrataciones, en todas las formas, otro de los equipos, que se viene reinventando, va a ser, Tigres, Tigres, también lo veo, con esa fuerza, en el año 23, para que pueda ganar, otro de los campeonatos, Chivas, Chivas también, le van a meter, más poder, más fuerza, van a contratar, a más gente, como que Chivas, trae esas ganas, de ser campeón, en este año 23, y ahora, con las nuevas contrataciones, y el nuevo director técnico, y esa forma, de ser un poco más estricto, con los jugadores, también lo van a estar, llevando a ese nivel, de crecer, y alguien que no puede, faltar en esto, es Cruz Azul, Cruz Azul, esos cuatro equipos, América, Tigres, Chivas, y Cruz Azul, van a estar tocando, las puertas del campeonato, en este año, junto con la carta del loco, la carta del loco, tienen que tener, mucho cuidado, los futbolistas, en cuestiones de fiestas, en cuestiones de problemas, de alcohol, de accidentes, y todo eso, pero, si veo que, estos equipos, van a estar dando, muy buenos partidos, y que la gente, se va a sentir, muy feliz con ellos, aparte, mucha gente, va a estar empezando, a ir a los estadios, en este año 23, que ya dejamos, yo no veo, ninguna pandemia, este año, ninguna enfermedad grave, preferentemente, Dios, mucho trabajo, y muchas formas, de salir adelante, que este año, dominan completamente, las mujeres, en todos los sentidos, por eso veo, muchas candidatas, mujeres, muchas mujeres, deportistas, en el fútbol, mexicanas, en todos los niveles, que bueno, la mujer va a dominar, completamente, el año 23, que bueno, ya le toca, a la mujer, en todos los sentidos, en el 24, dominan mucho los hombres, pero este año 23, nos toca a todas, nosotros, en todas las formas, ay, pero, tenemos que hablar, de algo muy importante, una tragedia, que va a marcar México, fíjense, que este año, casi no va a haber, tantas tragedias, o tantas muertes, pero esta tragedia, va a marcar mucho, al pueblo mexicano, porque es una persona, muy joven, es una artista joven, que muere, por culpa de un accidente, que muere, por culpa de una persecución, en cuestiones, de un secuestro, o de un atentado, estamos hablando, de alguien, que tiene, pues no sé, de 24 a 30 años, amigos, una persona muy joven, que ha llegado, a la cumbre, completamente, en cuestiones, de énsito, y que, va a doler mucho, esa muerte, de este personaje, esta muerte, de este joven, que va a marcar, que es de la música, regional, grupero, yo lo veo, por la carta del carruaje, que viene, tiene un accidente, que lo va a estar, dominando totalmente, en cuestiones, de una persecución, o un atentado, o tratar, de secuestrarlo, viene falleciendo, en eso, lamentablemente, tendrá de 24, de 25 a 30 años, mexicano, totalmente, y que, está, está mucho ahorita, en cuestiones de famosos, que su letra, empieza con, A o N, A o N, su letra, la letra de, su nombre, que, recemos, para que no pase eso, que no esperemos, ninguna tragedia, y ninguna situación, que nos esté marcando, pero esa tragedia, en México, va a marcar, completamente, a la juventud, y al pueblo azteca, totalmente, pero, ni modo, pero vamos a hablar, de otra cosa, los premios Oscar, en el 2023, que es en febrero, la carta, que va a estar dominando, en todos los sentidos, en los premios Oscar, que México vuelva a ganar, ahora con Guillermo del Toro, con la carta de Pinocho, con la película de Pinocho, que la carta de la abundancia, para México, que bueno, que los artistas mexicanos, los productores mexicanos, están haciendo nombre, en todo el mundo, pero una de los artistas, que veo como revelación, no, 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 es Eugenio Derbez, no, quítense de eso, se le, hay Eugenio Derbez, no, él no, se me hace que es otro, de las personas, Guillermo del Toro, se lleva el Oscar, como mejor película extranjera, o mejor película animada, que viene siendo Pinocho, pero, otra vez, volvemos a pisar, los escenarios del Oscar, pero una de los artistas, que veo como revelación del año, es, este es uno de los artistas, Tenoch Huerta, Tenoch Huerta, auténticamente mexicano, que estuvo ya, está en Hollywood, bueno, viene siendo otra, de las películas, más comentadas, que fue una de las, películas internacionales, de Marvel, muy fuerte, él tiene 41 años, Tenoch Huerta, y lo veo como revelación del año, llevando a México, en muchos premios internacionales, que bueno, se me hace que es muy talentoso, y que le ha picado piedra, y sigue adelante, pero, gracias a esta carta, de la abundancia, para todos los artistas mexicanos, muchos van a estar ganando, premios internacionales, en todas las formas, pero ya es hora, que gente nueva entre, como un Tenoch Huerta, siga él, García, y Diego Luna, también, pero gente nueva, que recuperando completamente, ese nombre de México, internacionalmente, que bueno, por ellos, en todos los sentidos, y una de las familias, que va a estar, marcando completamente, en todas las formas, por la polémica, la familia Pinal, la familia Pinal, que sigue estando, en la polémica, pues con Frida Sofía, Alejandra Guzmán, su papá, Enrique Guzmán, Silvia Pinal, Estefani Salas, que Estefani Salas, se nos casa este año, o se compromete, la hija del Luis Miguel, pero también ya, ella muy separada, de la familia, siempre ha sido muy separada, de las Pinal, Estefani Salas, por su forma de ser, y más por su mamá, pero aquí se ve, que la familia Pinal, va a tener todavía, ese problema, en cuestiones de demanda, que le viene dando, un infarto, a Enrique Guzmán, este año, no fallece, pero es por culpa, de un coraje, o por culpa, de un problema, otra vez, con su nieta, Frida Sofía, que Frida Sofía, sigue sacando todavía, que la carta, de la verdad, sale sobre Frida Sofía, o sea, la carta, de decir la verdad, ella está diciendo, la verdad, en todos los sentidos, de lo que pasó, con su abuelito, Enrique Guzmán, y de todos los problemas, que han tenido, que sigue sacando, muchas declaraciones, y Enrique Guzmán, va a tener problemas, de salud, por tanta preocupación, tantos corajes, recordemos, que Enrique Guzmán, es venezolano, radicado en México, y después, tuvo ya, todas las familias aquí, y que Alejandra Guzmán, lamentablemente, sigue estando, con la polémica, de que sigue apoyando, a su papá, sigue muy distanciada, de Frida, Frida quiere entrar, a una serie, a un reality, muy importante, se va a quitar, muchos problemas legales, Frida Sofía, y que rehace su vida, como una persona, que la va a querer mucho, pero, se ve muy enferma, completamente Silvia Pinal, por todas las situaciones, que está pasando, todos sus hijos, su hijo Enrique, que sigue teniendo, problemas con su ex, por culpa del hijo, por la patria, contestad, y que la Silvia Pinal, que no sabe qué hacer, ella quiere regresar a Antuars, Silvia Pinal, quiere hacer teatro, a pesar de que tiene sus 92 años, 93, ella quiere mantenerse firme, en esa forma, pero Enrique Guzmán, sigue estando, delicado de salud, y que Frida Sofía, no se va a dejar, ella va a seguir, hablando en pie de lucha, en todas las formas, hablemos de alguien, que es talentoso, que también este año, deportista, se retira, de la fórmula 1, Sergio Pérez, Sergio Pérez, Checo Pérez, que va a cumplir también, 33 años, o 34, este año, cumple 33 años, Checo Pérez, dos hijos, que después de 10 años, de estar en la fórmula 1, quiere tomar ya un retiro, de todo eso, y que empieza a hablar, en cuestiones de salirse adelante, que quiere hacer, como una asociación, para ayudar a la gente, que quiere ser pilotos, quiere ayudar a gente, en cuestiones de México, América Latina, y que realmente, es una de las personas, que ha logrado mucho, junto con un Carlos Slim, con los Slim, más que todo, con los hijos de Carlos Slim, para hacer una asociación, y empezar a ayudar a los demás, pero este año, Checo se retira, se retira ganando, la fórmula 1, a nivel internacional, pero ya se va a retirar, va a estar haciendo otras cosas, yo lo veo siendo, es que el papá, quiere ser presidente, pues yo quiero todo con Hancún, de querer queremos todos, pero lo veo muy lejano, al papá de Checo Pérez, idealmente, Checo Pérez, no se lleva tan bien, con el papá, porque no lo creó, Checo se fue a los 14 años, a Europa, siempre estuvo muy alejado de él, y el papá, como que le falta ser, un poco más humilde, a él, sí lo veo siendo político, a Checo Pérez, siendo gobernador de Jalisco, siendo senador, pero ahorita no, yo creo que en unos 5, 8 años más, ahorita él, se va a dedicar todavía, al deporte, pero el papá, no lo veo siendo, un gobernador, un candidato a la presidencia, nomás se va a quedar, se va a quedar en eso, no queremos, y quiere ser papá otra vez Checo, y que la esposa se quiere embarazar, este año 2023, recordemos, que es el año del embarazo, y de los divorcios, así que, hay que cuidarnos mucho, si queremos tener un bebé, pues que bueno, pero también en cuestiones, de los divorcios, no pelearse, por pelearse, amigos, hay que tener paciencia, sobre todo, vamos a hablar de algo, y el Super Bowl, que ahora es en febrero, el Super Bowl, que va a estar Rihanna, que yo visualizo a Rihanna, ahora en el medio tiempo, junto con un Drake, que fue su expareja, en el que lo viene invitando, o que quiere retomar, completamente la relación, porque Rihanna, ya se separó, del papá del niño, o que tuvo problemas, con este rapero, que ya no pudo, seguir con él, pero Rihanna, se reinventa, quiere volver a tener, en cuestiones amorosas, con el Drake, y que el Super Bowl, viene muy fuerte, este año, en el 23, veo candidatos, para ganar el Super Bowl, sobre todo, acuérdense, que es el año, de los animales, así que, Buffalo Bill, de Nueva York, candidato a ser, campeón, del Super Bowl, y también va a ser, las águilas de Filadelfia, las águilas de Filadelfia, y Buffalo Bill, van a ser candidatos, al Super Bowl, o si no llegan los dos, pero también, otro de los, que también veo, que se quiere reinventar, es Bucaneros, de Florida, Bucaneros, en el sentido, de que Tom Brady, que ya se separó, de la Giselle, que decidió, seguir en cuestiones, de fútbol americano, se separa, de ella, pero también, va a estar hablando, de querer pisar, otra vez, el campeonato, pero más, más fuerte, los animales, Buffalo Bill, de Nueva York, y las águilas, de Filadelfia, son los que, veo como campeonatos, y que Bucaneros, y Chief, de Kansas City, también van a estar, esos cuatro equipos, pero primordialmente, los animales, son los que van a llegar, al Super Bowl, que va a estar buenísimo, va a ser el 12 de febrero, ese día, va a caer una tormenta, de nieve, que va a ser en Arizona, que lo bueno, es que ahí, hace un poco más de calor, pero ese tiempo, va a ser un fríazo, en Estados Unidos, increíble, acuérdense, que viene el frío, muy fuerte amigos, ahora en este invierno, así que hay que cuidarnos, mucho, otra que se nos casa, en este 2023, va a ser, Dana Paola, que está jovencita, tiene 28 años, pero ya quiere, se lleva muy bien, con Alex, otro artista, quiere hablar, en cuestiones, de ser, un poco, más estable, amorosamente, que ya están viviendo juntos, que Dana Paola, ya quiere, ya formalizar, y ser mamá, acuérdense, que ya es tía, por dos veces, o sea, ya su hermana, tiene dos hijos, y ella es muy buena tía, ella va a ser muy buena mamá, este año, Dana Paola, se nos casa, sigue haciendo gira, va a estar hablando, en cuestiones, de enamorarse, de este Alex, y casarse, que bueno, que le batalló mucho, en el amor, Dana Paola, que sabe por qué, los artistas, le batallan mucho, en cuestiones amorosas, será por los egos, o por la situación, que tienen, en cuestiones de vivir, pero Dana Paola, que va a estar más tranquila, otra de que va a estar, dominando completamente, las cartas, es Belinda, 34 años cumplen, o si no, hasta 35, yo creo que 34, ya, pero le sale la carta, de los amantes a Belinda, Belinda, pues ella, sacando serie, haciendo gira, dejó atrás, a Cristiano Dal, cerró ese capítulo, le sale la carta, de los amantes a Belinda, que es del signo Leo, fuerte, poderoso, se reinventa completamente, y va a estar hablando, en cuestiones, de volverse a enamorar, pero nadie, del espectáculo, viene siendo un empresario, joven, también de su edad, de unos 38, 40 años, que va a estar hablando, de formalizar, o ya tener un casamiento, Belinda, no la brinca sin guarache, si no tiene una posición, económica solvente, ella no se va a quedar allí, no es interesada, es inteligente, recordemos, que es del signo Leo, y el signo fuego, son muy inteligentes, siempre quieren ver, su estabilidad, en todas las formas, y Belinda, va a estar hablando de eso, Cristiano Dal, ya lo dejó atrás, y que la carta de los amantes, para Belinda, en todas las formas, en este año, que bueno, porque si que la pasó mal, Belinda en el 22, bueno, ni tan mal, porque se quedó, con 4 millones de dólares, que nunca pagó, como no nos topamos, gente así, hombre, bueno, bueno, así es la vida, este año, Piqué, él es, ya se dejó Piqué, él es pareja, tenemos que hablar de él, por ser la pareja, de Shakira, y ya dejó el Barcelona, dejó al equipo, que yo lo veo, regresando Piqué al Barcelona, como presidente del club, recordemos que él estuvo allí, que las ganó todas, con el Barcelona, estuvo más de 10 años, en el equipo, su papá es socio, y que él regresa al Barcelona, siendo completamente fuerte, y presidente, pero Piqué, se nos casa, el día que cumpleaños, el 2 de febrero, que es el cumpleaños de Shakira, que va a ser terrible para ellos, que ella va a estar hablando, de casamiento con su novia, Clara Chía, que ya está embarazada, que este año quiere tener, y que va a ser niña, o sea, recordemos que tiene dos hijos varones, con Shakira, y esta muchacha, le viene dando una hija, a Piqué, en este año, que bendición, bueno, y que también va a seguir, estando en la guerra total legal, contra Shakira, por cuestiones de los niños, de que no lo saque de España, y que sigan allí, pero Piqué, sigue estando en el fútbol, sigue estando hablando de presidente, y estar cerca en todas las formas, otro que la va a pasar muy mal este año, Cristian Castro, metido en depresiones, en angustias, Cristian Castro, tiene 49 años, si no me equivoco, 48, 49 años, con tres hijos, se fue a vivir a Uruguay, estuvo en Los Ángeles, California, estuvo en Uruguay, en Argentina, pero yo no encuentro, que la carta, de estar muy amarrado, en todos los sentidos, para Cristian Castro, está sufriendo de depresiones, de angustia, desde que se murió su abuelita, que era como su segunda madre, con los problemas que ha tenido con Verónica, con su mamá, que Verónica también va a tener algo de problemas de depresión, como que toda la familia Castro, tiene problemas depresivos fuertes, pero más Cristian, que le sale esta carta, tiene que cuidarse Cristian Castro, de todas las depresiones y angustias, si no va a atentar contra su propia vida, o va a tener problemas en cuestiones de quererse suicidar, así que, ojalá que Cristian Castro, encuentre la ayuda espiritual que necesita, y volverse a enamorar, que no sea enamorado como él quisiera, recordemos que él no tiene problemas de enamorarse de una mujer o un hombre, porque él ya lo dijo, que era bisensual, o tenía esas consecuencias, este año va a ser el año del conejo de agua, en el horóscopo chino, que va a empezar ahora en febrero, porque lo sacó a relucir apenas ahorita, el 22 de enero del 2023, el conejo de agua del horóscopo chino, va a dominar completamente, por eso digo que los animales van a dominar, va a ser un año un poco más tranquilo, no de tanta violencia, no tanto en cuestiones de guerra, ni de problemas, pero siempre cuando hay una estabilidad, después en el 24, viene una revolución total en todas las formas, y en todas las ideas, por eso este año tenemos que crecer económicamente, que guardar dinero, para los años que vengan en cuestiones de escasez, el horóscopo del conejo de agua, nos dice que va a ser un año de muchos embarazos, de hijos, de empezar a tener, acumular bienes, y de mucho trabajo, amigos, esta es la primera parte, de predicciones del deporte, y del espantáculo, todavía nos quedaron muchos, en el tintero, de Cristiano Dahl, de todos los gruperos, que vienen pasando con ellos, con los famosos internacionales, Jennifer López, si se divorcia o no, de personas que han marcado completamente, la historia de México y América Latina, así que esta es la primera parte, compartan, platiquen, que ya puse las predicciones, primera parte de todos los famosos, estos fueron los astros con Mono Evidente, escucho un episodio nuevo, cada semana en Spotify, en Apple, en Amazon, o en la plataforma que más prefieras, y manden sus comentarios, que aquí los voy a estar leyendo, todos nos faltan Alejandro Fernández, si sale del clóset o no, qué va a pasar con Inés Gómez Montt, pisar a la cárcel, si va a haber embarazos así importantes, y sobre todo, qué va a pasar en cuestiones, de todas esas relaciones, del espectáculo, que no sé, que a la gente le gusta mucho, vivir este, saber qué pasa con toda la gente, del espectáculo, si Nurka se casa con este Juan Vidal, si regresa con él o no, hay muchas cosas en el tintero, todavía amigos, Dios me los bendiga, recomiéndeme, pasen la voz, díganle a todo mundo, que estoy en todas las plataformas, y sobre todo, que estas son las predicciones, del deporte, y el espectáculo 2023, los quiere Moni Vidente. Los Astros con Moni Vidente, de Heraldo Podcast, es producido por Mariana Guzmán, con diseño de audio, de Rodrigo Traconis, y Federico Baños.